Así es mi Fer querida, hoy familia con un tema super polémico, estoy segura que a usted le va a encantar el tema de hoy, educación versus escolarización, con quien mejor que hacerlo que con un gran amigo de la casa, Iván Rodríguez con nosotros. Bienvenido Iván, que gusto, que placer. Hola Lineth, gracias, pues contento, contento de estar aquí ya con ustedes nuevamente en este estudio, ya se les extrañaba muchísimo, pero bueno, pues hoy sí tenemos este tema de educación contra escolarización y no en un tema de realmente ponerlos a competir, sino entender la importancia de ambos. Excelente, y yo creo que ahorita más que nunca este tema viene como anillo al dedo, porque bueno, he escuchado últimamente Iván, mucha gente decir que ya no va a dejar a sus hijos en las escuelas, que al contrario, se van a mudar a esta modalidad en casa, homeschooling que se está viendo muchísimo, y este gran paso es una decisión demasiado importante, y yo quiero que tú el día de hoy nos definas qué es uno, qué es otro, y cómo saber que estamos tomando una buena decisión. Claro, creo que son tiempos de mucha renovación, son tiempos de cambio, y no se diga pues en el ámbito educativo, por así decirlo, tradicional, pero sí me encantaría primero como que dejar claro los conceptos, ¿no? Excelente. Escolarización me refiero al sistema tradicional educativo, en el cual, bueno, pues asistes a un colegio, te preparas en ciertas áreas en el sistema educativo tradicional, y obviamente dentro de todo el sistema y del modelo educativo que esto compende, ¿no? Con sus horarios, con sus materias, con sus actividades, con su disciplina, con su rigor, con su estructura, con su sistema, eso me refiero con escolarización. Y en el tema de educación, bueno, Lina, es que la educación, ¿qué te puedo decir? Es toda la formación, o debería de ser la formación integral del ser humano. Totalmente, que puede ser en cualquier edad. En cualquier edad y a cualquier área, en cualquier área. El detalle y lo delicado del asunto es que hemos creído que educación es sinónimo de escolarización, o que es sinónimo de escuela, y no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa es muy diferente la escuela, otra muy diferente la escolarización, y otra muy diferente la educación. Como ya lo dije, la educación tiene que ver con la capacitación y la formación del ser humano en todas las áreas, y la educación se lleva desde el momento en el que naces hasta el momento en el que mueres. Porque un ser humano nunca jamás deja de aprender, o nunca jamás deberíamos de dejar de aprender y de crecer en diferentes áreas. Entonces, al hablar de escolarización contra educación, es entender que, por supuesto que ir a la escuela es espectacular, por supuesto que estudiar, tener una carrera, especializarse, profesionalizarse, es increíble, y todas las instituciones tienen todo el respeto y deberían de tener todo el respeto, así como los docentes, etcétera. Pero sí es bien cierto, y sí hay que tener bien en cuenta, Linet, que el sistema de escolarización como tal no es lo que va a determinar el éxito o la verdadera educación de una persona. Y eso es lo que debemos de entender. Yo creo, fíjate que, bueno, tú me corregirás y estoy en lo contrario, pero a mí me parece que por esa confusión de ambos conceptos, la familia ha dejado la labor de la educación a la escuela. A la escuela. Entonces, por eso tenemos chicos que a lo mejor van a la escuela, pero no están aprendiendo, y después que termina ese periodo escolar, ya no se siguen preparando en el ámbito personal, sino que, bueno, ok, tengo que agarrar una carrera, pues sí, voy y hago la carrera, pero realmente yo no me estoy educando. Tocaste dos puntos importantísimos. El primero es que los papás o muchos docentes, perdón, muchos padres de familia, tutores, mandan a la escuela a sus hijos, y sí, sabemos que está la educación de casa, que es la de los principios, los valores, el respeto, la honestidad, principios espirituales, etcétera. Y la educación escolarizada o la educativa que tiene que ver con la formación, pues ya sabes, las materias, español, leer, escribir, matemáticas, química, historia, geografía, lo que sea. Y creo que todo esto es importante, pero no debemos, como lo dije hace un momento, dejar pasar y tener en mente que nuestra educación debe ser permanente y por toda la vida. Pero como encasillamos la educación hacia la escuela, cuando te hablan de educarte o de autoeducarte, te lleva a ese paradigma a tu mente de decir, uy, no, es que qué flojera educarme. Uy, no, es que qué flojera seguir estudiando y preparándome cuando yo salgo o me gradúo, porque si de por sí con trabajos me gradué, con trabajos soporté y toleré todo el proceso de prepa, de secundaria, de universidad, lo que sea, y ahora me dices que tengo que seguirme educando. Oye, yo estoy muy grande. Porque asocias, y tú como psicóloga debes entender perfectamente eso de asociar, cuando la mente asocia algo con dolor, lo quieres evitar. La idea es aprender a asociar educación con placer, porque educación es tu desarrollo, educación es tu crecimiento, educación es tu formación, educación es tu éxito como persona. No es qué tan profesional eres en algo, sino qué tan educado eres como ser humano lo que va a determinar tu éxito en la vida y en todas y cada una de las áreas de vida. No es cuánto metes acá, es cuánto das, inspiras, transmites, sirves, ayudas y cuánto valor aportas a la sociedad. Y para que una persona pueda aportar mucho a la sociedad, no necesita estar sumamente escolarizado, necesita estar extraordinariamente educado. Guau, esa frase me fascina, me encanta. Sí, es porque, y vuelvo y repito, no digo que no estudiemos, que no nos preparemos, hay que especializarnos, yo no me dejaría operar por un médico que no tenga un título profesional. O sea, no confundamos tampoco las prioridades. Es igual de importante, pero el problema es que creemos que si no vamos a la escuela, no seremos nadie en la vida. Y esa es una frase muy típica que nos enseñaron, una programación errónea que nos implantaron de que si no nos educamos en la escuela, si no vamos a estudiar, si no nos graduamos, no somos nadie en la vida. Y creo que desde el momento en el que te empiezas a formar en el vientre materno, ya eres alguien, eres un ser humano con el mismo valor que cualquier otro. Y lo único que va a determinar qué tan especializado o profesionalizado estés es eso, que vas a estar más profesionalizado y especializado en algunas áreas, pero eso no te va a dar ni más ni menos valor, pero tampoco va a garantizar tu éxito personal, profesional, sentimental, familiar y de toda la parte que tenga que ver con, o más bien todas las áreas que tengan que ver con el ser humano y el crecimiento humano. Excelente. Invitar a autoeducarnos siempre en todas las áreas, no solamente conformarnos con la educación de la escuela o la profesión. Fíjate que ahora que tocas el punto de la invitación a la gente a que se eduque, está ocurriendo un fenómeno a nivel internacional, donde la gente, señores, en su celular se baja esta aplicación que así nos hace reír, nos divierte muchísimo, que es TikTok y otras redes sociales y se pasa demasiado tiempo en ellos cuando a lo mejor podría estar invirtiendo su tiempo en una mejor educación, así que hablando precisamente de este tema y de inversión de tiempo, Iván, tú que eres coach, que nos ayuda siempre a entender estas cuestiones, ¿qué tip, qué herramienta tú nos puedes brindar para educarnos? No escolarizarnos, sino educarnos. De entrada, entender que hay tiempo para todos y tú defines tus prioridades. Por supuesto que estamos en la era de la información y como lo decía, estamos en un tiempo de cambio y creo que hay que aprovechar muchísimo el hecho de que nos hemos desescolarizado un poquito por toda esta situación, nos hemos desescolarizado, hay que aprovecharlo a nuestro favor y hay que entender que hoy en día tenemos a la mano todo tipo de información, conocimiento, educación, información que querramos tener. Hay tiempo para el entretenimiento, pero hay que invertir tiempo en la autoeducación. Yo tiene más de 10 años que salí de estudiar, pero tiene más de 8 que me ha autoeducado. Y hoy te puedo decir, Lynette, que el 95% de las cosas que aplico y que me han servido en mi vida han sido gracias a la educación que he tenido en casa de principios, valores, etc. y a la autoeducación que yo he tenido y solamente un 5 o 10% que ha sido lo básico, que fue lo que me brindó la educación escolarizada. Y vuelvo a lo mismo, no me malentiendan, no estoy minimizando, menospreciando la educación escolarizada. Estoy hablando de la relevancia que tiene el complementarlo con la autoeducación en todos los aspectos. Crecimiento personal, emocional, intelectual, relaciones, de ventas, de negociación, de liderazgo, de comunicación, de hablar en público, son cosas que necesitamos aprender. Yo creo que a veces podríamos confundir un poquito el entender estos dos conceptos como separados, ¿no? Uno está peleado del otro, la educación y la escolarización están peleados. No, señores, yo creo que se complementan perfectamente bien. Es más, la educación es algo que nunca debe frenar. Así es. Iván, por favor, compártenos tus redes sociales y así la gente puede contactar. Sí, con gusto, Lynette. Encuéntrenme ahí en Facebook como Iván R. Oficial y en Instagram como Iván R. D. Z. Oficial. Ahí estaremos compartiendo, como siempre, información e invitarles también a cualquier tipo de curso, capacitación que quieran también con su servidor. Pues estoy para servirles y educarnos mutuamente. Muchísimas gracias, Iván. Como siempre, es un placer tenerte aquí en el estudio de vuelta físicamente. Así es, un gusto para mí también. Saludos para todos. Claro que sí. Bueno, familia, vámonos a una pequeñísima pausa. Esto recién comienza. Usted no se mueva porque hay mucho más aquí en Alegrate.